si eres un creador de contenido y tienes un canal de youtube con muchos o pocos vídeos te recomiendo respaldar todos tus vídeos no sabemos qué pueda pasar en el futuro pero ponte a pensar si por alguna razón youtube se cae se lleva todo tu trabajo hecho a lo largo del tiempo porque si tú eres creador de contenido sabes muy bien que esto requiere de mucha dedicación necesitamos prevenirnos ya sea que te suspendan la cuenta te cierren o te hackeen tu canal siempre es bueno tener una copia o respaldo de seguridad de todos tus vídeos y eso es lo que precisamente vamos a ver en este vídeo va a estar muy interesante y antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal activando la campana de notificaciones y también puedes seguirnos en facebook como mundo emprendedor vamos con la intro y empezamos muy bien lo primero que tenemos que hacer es acceder en este enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo donde vas a poder exportar una copia del contenido de tu cuenta de google para crear una copia de seguridad o usarlo en un servicio de terceros entonces si te fijas aquí podemos respaldar cualquier servicio de google como puede ser nuestro correo electrónico google drive todo lo que tengas en blogger google play y por supuesto youtube entonces si te fijas está seleccionadas todas las casillas eso es pensando que yo quisiera descargar todo lo relacionado a google yo le doy clic en desmarcar todo de esta manera vamos a poder elegir libremente qué es lo que queremos descargar únicamente para este caso vamos a descargar todo lo relacionado a youtube como son obviamente los vídeos de youtube todo va a estar respaldado incluyendo historiales de reproducciones y de búsquedas así como comentarios y todo tipo de contenido que hayas creado dentro de youtube todos los vídeos se van a descargar en formato original o como archivos mp4 con un formato de vídeo h 264 que dice que en tu archivo sólo se incluirán tus propios comentarios bueno darle clic en aceptar muy bien lo que vamos a hacer es seleccionar la casilla de esta opción de youtube que se encuentra aquí del lado derecho y vamos a darle clic en varios formatos para que vea lo siguiente este listado que se muestra es para elegir los formatos específicos para tu archivo tú puedes elegir por ejemplo en el historial si lo quieres en html o si lo quieres en otro formato darle una revisada a esta sección si quieres cambiar algún formato en específico lo puedes seleccionar de hecho tú puedes elegir manualmente qué datos quieres incluir en tus descargas yo tengo marcadas todas las casillas porque yo quiero que se descargue todo pero si tú deseas puedes desmarcar todas las casillas y marcar en específico cuál es la que deseas para mi caso yo dejo marcado todos los datos en azul para que se descargue y yo doy clic en aceptar muy bien por ahora vamos al paso siguiente y bueno aquí tienes que elegir tres cosas como son el destino la frecuencia y el tipo de archivo yo recomiendo que en el método de entrega lo dejes así como está porque aquí dice enviar vínculo de descarga por correo electrónico tú es si deseas puedes descargarlo a drive a dropbox pero lo más sencillo es descargarlo a tu correo electrónico acá en frecuencia dice exportar una vez o exportar cada dos meses durante un año ambas opciones son válidas tamaño de archivo en punto zip y bueno aquí puedes elegir la cantidad de gigas para descargar yo en mi caso como tengo arriba de 300 vídeos es más de 10 gb entonces yo le pongo en 50 si tienes menos de 100 vídeos subidos en tu canal que duren aproximadamente 5 a 6 minutos puedes dejarlo en 10 gb si deseas entonces ahora sí ya estamos listos para descargar todos nuestros vídeos vamos a darle clic en crear exportación muy bien aquí dice que google está creando una copia de los archivos de youtube este proceso dice que puede demorar mucho tiempo posiblemente horas o días cuando finalice la exportación recibirás un correo electrónico y bueno de acuerdo a mi experiencia no duran tanto hay que darle unos 30 segundos a que nos llegue un correo electrónico informándonos sobre la creación de archivo de copia de seguridad nos va a llegar a nuestro correo de google y si tienes asociado a tu cuenta de hotmail también te va a llegar ahí otro correo google ya tiene nuestra aprobación para comenzar con la solicitud de archivo de descarga de datos para en este caso nuestro canal de youtube entonces lo que queda por hacer es esperar alrededor de unos 30 minutos o menos para que nos llegue el segundo correo parece que no pero google siempre tiene un registro de actividad en nuestra cuenta de hecho aquí nos dice que se solicitó un archivo con tus datos de google y que si no reconozco yo esta actividad me puedo proteger tuve que cortar el vídeo y vemos que me acaba de llegar el siguiente correo donde dice que el archivo de datos de google está listo duró 13 minutos en llegarme el segundo correo la descarga de este archivo es por tiempo limitado solamente te dan una semana para que esté válido y tú puedas descargar este archivo si yo dejo pasar más de 7 días ya no va a ser válido esta descarga y tendría que ser otra solicitud de mi cuenta de google para descargar todos los vídeos de youtube así que presionamos el botón azul para comenzar con la descarga del archivo nos va a pedir que iniciemos sesión colocando nuestra contraseña presionamos el botón siguiente y aquí si te fijas está comenzando la descarga se está descargando en archivo comprimido zip también vemos claramente que el archivo pesa 11.42 gigas así que por ahora hay que esperar a que termine la descarga y aquí dice algo bien importante dice antes de copiar tus archivos a otro servicio consulta las políticas de exportación de datos de esa empresa si en algún momento quieres dejar de usar el servicio asegúrate de poder llevar de todo tu contenido como fotos o los contactos también nos dice algo bien importante no descargues las exportaciones en computadoras públicas ni las guardes en ubicaciones que puedan ver otras personas es por eso que es bien importante asegurarnos de que nuestra información esté 100% protegida vemos que es así de sencillo el crear una copia de seguridad de tu canal de youtube de esta manera tienes tus vídeos respaldados en caso de que algún inconveniente le pudiera pasar a tu cuenta espero les sirva esta información de ser así te pido que nos dejes like comentario compártelo en tus redes sociales también nos puedes seguir en facebook como mundo emprendedor por lo pronto me despido gusto en saludarlos y los miro en el siguiente estreno hasta la próxima saludos y 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